En el rato, 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 en el rato. Hola, mi nombre es Arendt Miguel Soto de Bron, bienvenidos a lo que es el camerino del grupo Flight Deck Nances. Ahora les voy a presentar por aquí a lo que es un poco la vestimenta del nuevo concepto Aladino. Aquí podemos ver la camisilla de Aladino, si pueden ver, está bien trabajada. Estas teas están exportadas de lo que es Estados Unidos, con algunos bordados de lentejuelas y hilo dorado. Aquí tenemos las chaquetas de Aladino cuando es el príncipe Ali. Ven que tiene todo piedras para darle el look de lo que es la cultura árabe. Estas son otras telas, pantalón del genio, con distintos colores que le pueda dar ese feeling del humo. Y también lo que es el brillo para que se vaya a la imaginación del público. Tenemos una tela de pelo, de peluche. Que es para darle el look a lo que es el mono de Aladino, que es Abu. Y otros trajes también con el mismo bordado, pero distintos colores. Aquí tenemos también lo que es algunas de las vestimentas de la Bélida. Si ven, son bordados en canutillos, lentejuelas y mostacillas. Estos vestuarios están bien trabajados, obviamente, para darle el feeling nuevamente a lo que es la cultura árabe y que se pueda entender. Como pueden ver, están aquí los cabezudos de los personajes de Aladino. Tenemos a Genie, Raja, papá de Yasmín. Tenemos a Abu. Aquí tenemos el gorro del malvado Jafar, que está igualmente preparado, bordado y algunas plumas. Y el gorro del Prince Ali, que también está trabajado con la misma tela de su camisa y su pantalón. Bordada con algunas piedras, canutillos y diamantes. Ahora nos encontramos aquí con Guaidali Félix, que es la que está interpretando Jazmín en esta nueva producción. Y como todo, conllevo una preparación y vamos a comenzar con la preparación de Jazmín para ver cuál es el look final. ¡Gracias! 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 No, try your best to stick home Brush off your Sunday slum Then call the meat of spectacular corn, hooray! No! Prince Elyma is he of the above why? Strong as ten regular men, definitely We face the galloping wards I grew back, I just soared! Who sent these lords to their lord? Why, Prince Ely! He's got seventy-five golden camels The jacket of Yasmine is a unique creation The jacket has a handbook Castilles and casillas The colors are burgues and golden The jacket is about 35 pounds Theатели?! Get on out of the square adjust your bell and prepare to can keep the florer and die PrinceEly ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!